¿Puedo tirar yo? ¿Puedo tirar yo para que sea de verdad? Sí, tira, tira. Lo estamos bajando la camilla, ojo. De verdad, de verdad se le volvió a producir esa distancia entre pie y pie. Y mira, yo no he puesto las crestas ilíacas en esta zona de acá atrás, que tiene que ver con la movilidad de las piernas, con dolores musculares de la musculatura lisa, rodillas y hacia abajo. ¿Y eso cómo lo están ahora? A ver, se ubica el punto que corresponde a la crestas ilíacas, que en este caso es aquí. Al colocar este imán, tú vas a ver que el corte, para verificar que el punto era el correcto, vamos a ver, y vas a ver que el corte es mayor todavía. ¿La diferencia va a ser mayor? A ver. Claro que es mayor. ¿Lo vieron? Mira. ¿Es mayor? Prácticamente 6 centímetros. ¡Oh! Mira, o sea, estamos bien en el punto. Y ahora usted tiene que poner el imán en el otro lado. En el otro punto. Cuando resuena exactamente en el otro punto que es este caso. Perfecto. A ver, vaya nomás. Yo voy a hacer... ¿Yo le puedo tirar los pies después? Usted lo tiene que hacer. ¿No? Y ahora. Fíjate cómo se empareja. Es que eso me llama muchísima atención, la atención es increíble. Salís poniéndole imán inmediatamente con el separeja. Ya, ya, empieza. A ver. ¡Ay, no puede ser! Pero todavía le falta, te fijas, que le falta un poquito para emparejar. Le falta un poquito, pero yo te diría que la distancia es casi... Entonces ahora... Casi parejo. Tú empiezas a hacer esto. ¿Qué te dices? Ya. Empiezas a hacer esto, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Ya. Y ya estamos igualados. ¡Yi! Jorge, ¿qué pasó? ¿Lo vieron en la cámara? Por favor. A ver un poquito para que lo vean en la cara. Está parejo. Increíble. Volvió a estar parejo. Es increíble. Y además, la teoría izquierda, de repente, con dos, tres sesiones, ese bicho en el fondo se desaparece, ¿verdad? Sí, también. No es una cuestión de no hacer hablar de algún tiempo. ¿Cómo es que la toca? ¿Por qué? Porque hay quien puede decir que yo, no sé. Para lo blanco. Claro, para lo blanco. Ah, me quedo agarrón de arriba. Ya no tengo que tomar. Ya. Ah, perdón. Uy, me bajó un relajo que ni te cuento. Pero yo tengo zapata con un corte en porta. Automáticamente. Automáticamente entiendo un estado de relajación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, te da el sueñito. Oye, me bajó un sueño tremendo. Aquí, en este caso, los pies están absolutamente parejos. Chuta, yo quería que me dijera que estaba estresado. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. ¿Por qué menos aparece? ¿Está increíble en el sueño? Sí. Sí, una vez mi papá estaba muy enfermo. Estaba resfriado, congestionado, pésimo. Y me hicieron esto, pero para el cuerpo de mi papá. No sé si me explico. O sea, lo diagnosticaron a él a través mí. A través tuyo. Y le pillaron el virus de la influenza. Y me pusieron los imanes para él. Y tú sabes que el otro día estaba espléndidamente bien. ¿En serio? Pero, o sea, eso se pronuncia porque ya es familiar de él o uno podría hacerle a una persona... Hay una actividad energética por la consanguinidad. O sea, el mismo ADN. Sobre todo para el hija. Yo diría que hay algo muy especial que lo hablamos en la mañana. Si pongamos a la tonka, hoy día tuviese un dolor de caer. Tanto chileno y tanto ser en el mundo, producto del estrés. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Encontramos un punto. ¿Cuál sería? ¿En algún minuto has tenido disfunciones estos matales? Venga, Marca. ¿A qué le llama disfunciones estomacales? Puede haber habido en algún minuto problemas de estreñimiento severo. Puede haber habido en algún minuto alguna gastritis. Pues, colon. Colon irritable. O sea, hablamos de todo eso. O sea, disfunciones estomacales desde un colon, desde una gastritis, desde estreñimiento, desde pequeñas úlceras. Y ya hay una disfunción, aparece en la zona, sobre todo en la parte del intestino. ¿Ya? Ya se produjo, pusimos la primera parte. Y ahora vamos a ver. Con el acorde. ¿Por qué ver si se me acortó? Sí. ¿Está lo acortó? Mira. Solo, sin tocarlo. Mira. Sin tocarlo. Oye, mira. No, mira, no, mira, no, mira. Sin tocarlo, ya está al corte. O sea, solo eso quiere decir que todavía había como virus o cosas ahí en su... O sea, claro. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando se produce una gastritis, se produce una inflamación de intestino, y uno toma muchos medicamentos o toma cosas, uno cree que ha erradicado en su totalidad las cosas y no es así. Y después cualquier retonante, cualquier alimento, cualquier estrés, cualquier cosa, puede volver a gatillar lo que ya estaba ahí poco latente. Esto se está organizando en muchas partes del mundo ya. Sí, hay varios países donde el doctor Goiz ha dictado cursos, como Alemania, Italia, México, Ecuador y Chile. Ahora, esto, doctor, esto, pero terapeuta, ¿esto opera igual con un dolor de cabeza? ¿Me explico? ¿Le colocarán los imanes del sector que tienen lo inconveniente y se va a marcar aquí? Exactamente. Y no necesariamente el perdón tiene que ser la cabeza, si es uno de los tíos, que puede estar alojado en todo el cuerpo. De repente... ¿Es un dolor de cabeza en todo el cuerpo? Sí, pero todavía está en el punto que se puede poner en el ocho. ¿Se cortó más? Claro, si se cortó más. Mira, mira, mira. Mira. ¿Lo merece así? Mira. ¿Adriana lo merece así, por favor? Mira. Arregle. No veo. Mira, no veo. Ahora vamos a poner donde corresponde, que es en esta zona del estómago, y vamos a empezar a ver cómo se empieza solo a volver a su sitio normal. Y ya está muy gualado. ¡Oh! ¿Y usted preguntó ya por todo el cuerpo? No, 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 no. El rastreo completo son prácticamente 20 minutos porque son más de 250 pares. Ya. Donde no todos los pares tienen un lugar de resonancia, sino que hay pares que pueden tener 8, 15, 20 lugares de resonancia. Por lo tanto, son más de 20 minutos, a veces entre 25 y 30 minutos, solamente en el puro rastreo completo. Ahora otra pregunta más, si me resulta algo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con...? Porque he escuchado que en algunas ocasiones el cáncer a veces es mal detectado y es diagnosticado como cáncer, siendo otro bicho, bicho, hablando de esto, como esta nueva manera de sanar, que no es cáncer y que podría también teotrasar con los imanes. ¿Es cierto? Bueno, el doctor Goiz escribió un libro, un tratado completo sobre el cáncer visto desde la perspectiva del biomagnetismo. Y obviamente hay algunas diferencias respecto al tratamiento oficial y de repente hay ciertos cánceres que se detectan por radiografía, que a veces presentan sombras y no son realmente verdaderos, verdaderos cánceres desde la perspectiva del biomagnetismo. ¿Cuál es la diferencia? Te he dicho, no soy doctor, soy terapeuta. El terapeuta se prepara cómo. ¿Cómo usted llegó a ser terapeuta? Bueno, en Chile hay algunos institutos que han dictado algunos cursos de terapias, pero fundamentalmente mi formación ha sido autodidacta. Yo estudié un año en medicina, varios años de ingeniería, pero en Chile todavía no existen universidades que den, por el momento, el tema de las terapias alternativas. De ahora en adelante sí los va a haber. Para personas con enfermedades terminales como el SIDA, ¿les alivia, les ayuda este tipo de terapias? Sí, nosotros gracias a Dios tenemos... A ver, lo que pasa, Tonka, un poquito es que en el caso de nosotros, no en el caso de Patty, que son como casos excepcionales. A nosotros normalmente, a nuestro lugar de trabajo, que es un equipo que somos 25 personas las que trabajamos, nos llegan siempre todas las personas que han recorrido todas las múltiples posibilidades existentes, habidas y por haber, y llegan a la última posibilidad. Ahora, nosotros no ofrecemos milagros, no somos ni santeros ni nada por el estilo, pero sí lo que podemos asegurar es que podemos darles una mejor calidad de vida, las personas rápidamente van sintiendo esa mejoría, y bueno, y por ahí dicen que los milagros existen. Ahora dime una cosa, por ejemplo, insisto, una cefalea, hay gente que para ellos estudia dramática con la cefalea, hay periodos del año en que de verdad es una molestia que no deja vivir. La solución...